David Harvey es quizás el exponente más famoso ahora mismo de lo que sería la tradición marxista en términos como de pensamiento crítico general. Hay otros marxistas, hay otras corrientes, pero Harvey tiene una prominencia y una difusión en lo que él hace que yo creo que es superior a la de ningún otro teórico que se reclame a sí mismo como heredero de esta tradición. En Harvey la peculiaridad que tiene, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que han sido los desarrollos más interesantes del marxismo en los últimos 20-30 años, es que es geógrafo. Digamos que no ha sido para nada dentro de lo que era el marxismo tradicional una especialización que hubiera trabajado particularmente el marxismo. Mucho más lo habían hecho filósofos, economistas, sociólogos, incluso juristas, teoría del derecho y todo esto. Había muchos desarrollos marxistas hasta principios de los 80 y sin embargo, de alguna manera el que Harvey sea geógrafo, ponga primero la cuestión espacial, la cuestión territorial en el enfoque que tiene sobre el marxismo, ha hecho que el propio marxismo haya evolucionado en un sentido muchísimo más interesante que los atolladeros teóricos, sobre todo filosóficos, post-68, en los que se había metido después de los años 60 y haya vuelto a ser una herramienta de análisis concreto, de la realidad concreta y todas estas cosas que siempre se han dicho sobre el marxismo. La cuestión es que Harvey, por supuesto, tiene escritos que son de tipo teórico bastante teórico, sobre todo los primeros, los límites del capital, etcétera, etcétera, pero su acercamiento siempre tiene intereses territoriales y eso se nota, aunque tiene, ya digo, su propia lectura del capital, a la manera en la que la tenía el Tusser o que la tenían otros teóricos marxistas, pero lo hace desde un enfoque siempre territorial. Harvey, una de las cuestiones también más importantes es que estudia las ciudades. Estudia el territorio, estudia los fenómenos globales, estudia el espacio y estudia la ciudad. Y esto también creo que ha sido muy importante en los últimos 20-30 años, precisamente por el auge que han tomado las ciudades como entidades políticas frente a lo que sería el declive relativo de los estados-nación. Y en ese sentido ha dado herramientas de análisis y herramientas políticas que son irrenunciables hoy para entender las luchas urbanas o los modelos de acumulación de corte territorial que precisamente son hoy los que de alguna manera dirigen el proceso de acumulación capitalista. En mi opinión, o sea, hay más, pero hay al menos tres conceptos que yo creo que son fundamentales para entender la dinámica de acumulación hoy. Uno es el de Spatial Fix o el arreglo espacial. ¿Qué significa esto? Es poner, o lo que hace Harvey, es decir, que cada ciclo de acumulación construye una geografía a su medida. Si pensamos en ciclos de 20-30 años, el ciclo de posguerra, el ciclo anterior, sobre todo que llega hasta el 29, también de financiarización, como el que estamos viviendo ahora y tal, cada uno de esos, incluso los anteriores, ha construido una geografía a su medida. El imperialismo lo construyó, la colonización lo construyó, el keynesianismo lo construyó y el neoliberalismo también. Esto significa que las actividades productivas, las escalas territoriales, se vertebran de maneras peculiares al propio ciclo y que son funcionales al ciclo. De alguna manera, sería un concepto muchísimo más preciso que el de globalización, pero en el fondo estaría refiriéndose a la misma realidad. Pero permite una comprensión muchísimo más integrada que los conceptos de globalización más vacuos y tal, porque a lo que se está refiriendo es a entramados de relaciones funcionales entre las partes del proceso de acumulación. Eso, yo creo, es un concepto bastante potente y que va a quedar para tiempo. Un segundo concepto fundamental, y que es de alguna manera una especificación del arreglo espacial, desde corte un pelín menos abstracto, pero también un poco más técnico, es el concepto de circuito secundario del capital. Esto se refiere a los momentos o, de alguna manera, a la continuación de lo que serían las crisis en el sentido marxista clásico de sobreproducción, es decir, los momentos en los que la demanda no es capaz de absorber, digamos, la fuerza de la acumulación de capital en los sectores centrales manufactureros o lo que han sido los sectores centrales manufactureros o asociados a la manufactura, y el capital excedente, la liquidez excedente que necesita, de alguna manera, valorizarse, se dirige a lo que sería la acumulación de corte territorial. Esto significa la acumulación por la vía de la construcción de entornos espaciales. Esto vale igual para procesos de urbanización, para generación de grandes infraestructuras. Un ejemplo clásico que pone Harvey es la construcción del ferrocarril en Estados Unidos durante el siglo XIX, cómo sirve como forma de centralización de capital, de construcción de estructuras de crédito para desarrollar la acumulación por esa vía en la que la sobreproducción aparece de una manera muchísimo más lenta porque requiere periodos de valorización muchísimo más largos. Es un concepto fundamental para entender lo que han sido los últimos 30 años de procesos de acumulación a escala global, para entender lo que es nuestro arreglo espacial, que es la globalización, y muy especialmente para entender cuál es la función o cuál ha sido la función de lugares como el Estado español con la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, que no son simples, como muchas veces lo plantean los economistas, simples excrecencias, que es simplemente porque los tipos de interés están bajos y empiezan a surgir burbujas especulativas, sino que es una forma de articulación dentro de un modelo de acumulación de corte global. Eso, gracias a conceptos como este de Harvey, lo hemos entendido de una manera, yo creo que muchísimo más ajustada al encaje global. El tercer concepto de Harvey, que yo creo que es fundamental, hay más, pero este es también muy importante, es de corte urbano y es el concepto de empresarialismo urbano. Es decir, en el momento en el que grandes masas de liquidez quedan liberadas, digamos, de los ciclos, sobre todo de la gran manufactura keynesiana, keynesiano-fordista, de los años 60 y más atrás, las ciudades inician como entidades cuasi productivas, o entidades cuasi empresariales, una negociación, una competencia entre ellas para obtener precisamente que esa liquidez se pose sobre su entorno urbano. Y eso genera una reconstrucción absoluta de la idea de la ciudad, de la idea de lo que debe hacer o lo que puede hacer un gobierno local en el entorno del arreglo espacial de la globalización y de una reforma del propio espacio urbano. O sea, la Ciudad Marca, Barcelona, por ejemplo, sería un ejemplo clarísimo de estrategia de empresarialismo urbano como de venta, en este caso, muy de imagen turística con unos determinados rasgos caracterológicos, etc., etc., para competir en este juego por obtener ese algo, aunque se posee algo de esa masa de capital excedente sobre el propio entorno urbano. ¿Qué es lo que se puede hacer? El 17 contradicciones y el fin del capitalismo es un... O sea, por un lado, es un libro, yo creo, de claramente político dentro de la órbita de lo que Harvey ve que es un momento como de transición sistémica, que es algo en lo que coincide como con otros teóricos del sistema mundo, es decir, estamos en un periodo en el que se están decidiendo o se están decidiendo cosas, hay otros periodos de más estabilidad, este no lo es, este es de inestabilidad, y aquí, pues, bueno, se está decidiendo exactamente qué tipo de capitalismo va a seguir, si va a seguir el capitalismo, si lo que sigue es capitalismo o no, y Harvey lo que intenta es, en este marco, hacer un resumen sistematizado de lo que ha sido su obra. todo esto, todo esto genarquizado muy a la manera marxista en una serie de contradicciones, contradicciones que él va agrupando en torno a las que son las fundamentales, las que son las peligrosas, las que son más o menos inestables, y que tienen que ver, pues, desde lo clásico, desde las relaciones, las prograciones de propiedad, relaciones de trabajo, capital-trabajo, hay un montón de ellas entre el desarrollo tecnológico, las necesidades de la producción, simplemente agrupar lo que sería su obra en una serie de formas de contradicción que él considera que son las que definen el momento político actual. Creo que 17 contradicciones del fin del capitalismo es una muy buena lectura de resumen de la obra de Harvey. O sea, creo que quien se lo lea va a tener una panorámica bastante clara de lo que ha venido Harvey estudiando desde hace 50 años. Este libro aporta realmente digamos la posibilidad de dar un sentido sistémico un pelín más afilado y definido a lo que son las luchas políticas que estamos viviendo hoy. O sea, yo creo que Harvey lo escribe con esa intención y que realmente lo logra es encajar un poco dentro de todo este gran movimiento de luchas políticas desde 2011 en adelante a escala global qué tipo de cuestiones sistémicas están en juego. Si en algún momento nos planteamos la posibilidad de una política anticapitalista, cómo se define el capitalismo hoy para poder articular una política anticapitalista. Es decir, cuáles son sus rasgos esenciales, cuáles son sus rasgos periféricos y cuáles son las cuestiones que están un poco latentes y que en cualquier momento se pueden encontrar en una política de este corte. Es como elevar un poco si se quiere la mirada de los movimientos políticos como de rebeldes y de transformación que han venido surgiendo desde 2011 elevarla hacia lo sistémico. de la